¡Viva! 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 A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Si hacia la vida ¡Ay! ¡Viva! 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 Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a reír, la, 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 la